Hola, buen día, ¿cómo están? Tenemos una invitación para hacerles. Hoy miércoles 13 de mayo van a pasar por el cielo de la plata una serie de satélites que pertenecen a la constelación Starlink. Starlink es un sistema, una constelación de satélites artificiales que fabrica la empresa norteamericana SpaceX con la idea de a partir de 12.000 satélites puestos en órbita en los próximos años brindar internet satelital. De esos 12.000 satélites, 420 ya han sido puestos en órbita y realmente el pasaje por el cielo cuando uno tiene la oportunidad de ver realmente es asombroso. No deja de ser un problema también para la astronomía porque dificulta, complejiza muchísimo la toma de imágenes astronómicas. Porque en las imágenes cuando fotografiamos los objetos en el cielo, ese pasaje de satélites obviamente raya, entre comillas, todas las fotografías. Pero bueno, de lado, este comentario, digamos, por cierto, importante, al menos desde la comunidad astronómica, no deja de ser llamativo y asombroso, digamos, cuando podemos verlos en el cielo. Bueno, así que hoy, miércoles 13 de mayo, va a haber este pasaje. Sé que a muchas personas les llama la atención, les gusta verlos, por eso se lo contamos. El pasaje se va a producir desde las 18.47 hasta las 19.03. A las 18.47 van a comenzar a salir desde el noroeste, van a pasar bastante, bastante arriba de nuestras cabezas, cerca de lo que llamamos el cenit, digamos, la vertical del lugar en donde se encuentra uno. Y se van a ocultar en dirección sureste, aproximadamente a las 19.03. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe y que podamos observar. Chao, gracias.